jajaja ok esta nos perdimos que raise the flag y comenzamos con el primer juego de esta ronda ronda 4 de 6 son 6 rondas empieza Pintor con ancient world vale es que la tenemos ahí con dragon nikes este es de los mio voy a ti me emocioné al ver el dragon nikes y todo paga los regins los regins sol guard counter attack la carta mas pia que chuno uno de vida ya tiene 11 de vida y robo una carta attack face 2 en la cara dio 8 para yoban tomo echan h1 tiene que tener un dragon nike en el drop zone si tiene un dragon nike en el drop zone puedes robar una carta lo cual lo tiene cual es lincoln y robo una no se si hizo el drop zone blind le hiciste blind por lo que vi latino jajajajajajajajaja sometimes yolo paysoff yolo paysoff blind tomo ehh Y lo van pensando en su jugada Cole Iguamoto Ese es un discrimero que no es que fue este Iguamoto Lo puede poner Red si tiene otro Dragon9 en el fin Paga el costo, que es ponerlo Red Y puede destruirlo en unidad, porque le da la cara Por mirarlo mal Eso se va el Zorgar de Raging Demon De Raging Form ¿Cómo eran? ¿Qué se llamaban los Raging? Raging Dragon Emperor Efecto del si todas las unidades tienen que atacarlo a él por obligación Así que decidieron atacar Y Dragon Knight Finalmente puedo Estoy en un string que se lo que hace Un otro deck Charge and draw, papi Iguamoto, tomamos ese chip, lo sé todo Este es mi deck Se equipa el guante Ancient World con Weapons Para los que habían visto los Raging Spirits Que ese es el nombre Ya me acordé Raging Spirits Weapon Weapon a Tomoe Con un poder de 3.000 Sky is in your hands Puedes responder para subir todas las unidades a su mano Counter Gage 1 Gage 1 Así que se pierde el ataque Y 2 Hace Blue Shield Niega el ataque Turno Todavía la vida sigue siendo la misma Joan 8 Josué 11 5 cartas en mano para Osué A Hyperion Llega el fin 7.000 de poder Cuando esta unidad Ha destruido un monstruo O le da al oponente Puede hacer un gauge Del tope del deck Al gauge Si Pero ahora tiene la restricción De que solamente puede llamar Dragon Knights Body Quijote Se sube una de vida por Body Gif Efecto y vamos tú una vez más Finalmente sale del de esto Y Lifelink de 2 Tiene 9 2 Efecto Piel de 2 Y efecto de Quijote Cuando pega al oponente Gage Va con 2 Con Hyperion 5 de vida Y nuevamente hace Gage Buen turno para Joan con los Dragon Knights Vamos a estar pensando Sus opciones En este turno Charge and draw Oh que lindo se ven los Dragon Knights En el stream Descarte un gauge Destruye el item Efecto Tiene que tener un side 3 en el field O sea no puede pagarlo Trae un Raging Spirit Solgar nuevamente Ahora si finalmente muere Hyperion Dragon Emperor Legend Subo una de vida Roba una 6 de vida 6 de vida Ahora para Pintor Dragon Thunder Skies Lo sube a las manos Pierde la carta Anyway No ha terminado Todavía sigue en Main Phase Paga 2 de vida Si Se quedan 4 A Pintor 2 a Jovan Coge Tiene 7 Y al parecer Lo coge Tiene 5 Torno para Dragon Knights Charge and draw Tomo nuevamente Gage 1 Roba una Porque hay un Dragon Knight En el drop zone Los Raging Spirit Lo bueno es que Tienen que ser obligados En respuesta Baja Iwamoto En el call Dragon Knight Lo destruye Antes de que pueda Hacer el costo Ya que el costo Es el efecto En el counter Evita así La muerte Del soul Resurringing Spirit Trae A la diosa Lemo Llegó la diosa Atena El problema Es que el Josué Y su Raging Spirit Tienen counter Attack Así que aunque Lo mates Porque gracias A su soul Guard Va a destruir Te algo Para atrás Trae Quijote Quijote También se une A la batalla No puede Atacar Ataco Solo Y es la Segunda Vez Que ocurre 9 11 Con un total De defensa De Efecto De counter Lo explota Turno San and draw Vamos a la próxima Jugada de Vitor Charge And draw 3 cartas En mano Para Jovan Eso no tiene Lifelink Fierle 2 Por Lifelink Tiene 2 Y tienes que atacar Viene con Global Attack Tiene 3 de vida Por Body Call Body GIF El chiquito Ataca Pero también Ok Lo van a hacer A ver 2 aquí 2 aquí Si 3 Pier La tomo Ataca Con 2 Le quedan 3 de vida Y Blue Sheet Tiene 4 Green Sheet Tiene 4 Dos cartas En mano Para Vitor Que está En 3 De vida Hace Chochandros Se queda Con lo que Tiene Tiene 3 De gauge Call Nuevamente Tomo Roba Call Quijote En el medio Para defensa Si tienes que Atacarlo Obligado A él Pero creo Que esta vez No No tiene Sobre Es un 6 Double Attack Lifelink 2 Cuanto es 7000 7000 Contra 6000 Quedaremos 3 3 Y Counter Atac Sobrevive El ataque Y explota Quijote Final Face 1 2 3 4 5 The Glorious Legacy Entra Gage 2 5 Dragon Knights En el Dropson Gage 2 Puedes robar 3 Ok Pensé que me Esplotaba Y turno 4 4 De vida Para Yovan Fíjate acá A Tomoe Tomoe Muere 2 A Yovan Creo Que le quedan 2, ahí van 2, 3, blue, green chip, 3 ya están pensando en qué hacer con ese ataque ataque de 2 lo coge, le quedan 1 de vida está en el borderline ahora de Jovan y final del turno, 1 a 3 turno de Jovan, charge and draw Nemu no pueden mover, no tienen otro Dragon Knight en el field y se quedó ahí turno turno se acabó primer juego, primer juego si y después lo más cool es que me salió Dragon Thunder ahí y yo dije ganador está bien losاحersos se preparan para su side deck una ser a favor del Atlantic Ok vamos a ver que tengo Cuál de estos tres papos fondeo Vamos a ver que tengo por aquí 128 vamos a ver 128 sorry back walker Back Vamos a ver 128 128 128 128 128 128 no esta en la primera pagina 128 128 128 tampoco esta en la tercera pagina 128 128 128 Tampoco esta en la tercera pagina Tiene que cerrar la tercera pagina A ver bien la base Ahora Estoy en la segunda pagina Estoy en la segunda pagina Estoy en la segunda pagina Juntos que se conocen Ya no se dice A ver, ese 128 no la encuentro A ver, la encuentro ese 128 Pero bien, la encuentro 128, entonces está lista Mira, vamos a hacer para el próximo juego Pues ya tengo el juego aquí, así que vamos a comenzar Raise the flag, comienza Dragon Knight Sí, ¿qué pasó? Dímelo Ajá Esto lo redirigen Sí Bueno, esto escoge el objetivo Aunque, déjame ir con Profeta a lo seguro Declara el centro, pero se redirige Se redirige ¿A dónde el monstruo? Sí 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 Aca 128 y ahí mismo te busco porque de verdad que no te encuentro en esta lista, papá Y estamos comenzando el juego Sí De verdad que no te encuentro, me rendí Profeta va a intentar buscarte Así que comenzamos, le llega a Lincoln G8 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 Y ahora va empezando su jugada Pero el encuentro el 128, ya se acabó 128, 28 Hombre, mira, no te fue tan mal ¿Qué? ¿Qué? Oh my god. David perdió. Se puede. Ahí fue en este torneo de nuevo. Recuperamos la fe en el torneo. David acaba de perder. 128 mera. 128. 128 quedó 28. 126. 126 quedó 88. Joshua le ganó. ¿Cómo que no cuenta la derrota de David? Vamos allá. Ricky entra. Espera. Antes de que declare battle face. Va a declarar ataque. Ok. Hace move y hace gauge. Ahora volvemos. Muere. 5 de crítica. 11. Ido al pecho así que tiene 9. 9. Turno para Jovan. Tengo un total de 9 a 10. No, 9 a 9, ¿verdad? Acá. Cuatro cartas en manos por Atlantic contra UPR U Macau. Este es 1-0 a favor de Atlantic, este macho. Este es 1-0 a favor de Atlantic, este macho. Todavía has usado un... Char, todavía has usado un... No, no, he hecho 8-8 draw. Porque la última carta que tocó atiaste fue Green Shield. Sí, no, he hecho 1-0 a la. El mismo fue que subiste 1-0 por él. Ajá. No. ¿U Macau? Ya no se van a llamar Jovan y Josué. Se van a llamar U Macau vs Atlantic. Me voy a dejar esto claro. 1-0 a favor de Atlantic, pregunta Chibi. Chibi hace... Chochandro finalmente. Tomoe, gauge 1. Tiene un Dragon Dain en el drop zone, así que puedes robar una. Ambos jugadores llegaron a esta ronda con 3-0. Las Dragon Atems. Tremenda weapon para este macho. 5.000. Se redirige. Las Dragon Atems por primera vez. No atacando para el centro. Creo que en este macho las Dragon Atems serán una carta muy importante. No edifica el ataque. Dragon Atem restants. Dragon Atem nuevamente. Finalmente muere. No pierde el Life Flink por el efecto de Ricky. Le quita el Life Flink a los 6-3. Ahora ataca a Ricky, que Ricky tiene una defensa de 3.000. Pero ahora si el Life Flink funciona, porque Ricky tiene el Life Flink así que Pintor baja uno de vida. Y coge 6 y como Lincoln pegó un Dragon Knight también, gauge uno y roba una a Johan. Así que turno. Las Dragon Atems. Creo que encontró la carta mágica a Johan que estaba buscando para este macho. Otro Ricky. No, no. No lo había hecho. No lo había hecho. Ok. Ok. Es un macho. Pero ya hay el segundo Ricky que llega al fin. Descarta explota. Para efecto de quién? Tienen que tener un 6-3. Tienen que tener un 6-3. Tienen que tener un 6-3. Ricky ataca a Tomoe Pero Está pensando No puede destruir Las Dragonaten Blue Shield Ese es 3000 Contra 4 Hey Chance No te voy a dar un chance más Johan te dio el chance Johan te dio el chance papi 10 de vida para Johan Verificando su drop zone David, good guy David Te dejaste para que el torneo fuera interesante Te dejaste que ganara 3 cartas en mano No tiene move ni nada 7 Ataca A Ricky Con 5000 Paso el dragontón del que hace Explota algo con 3000 De ataque O 3000 de defensa Y El tiene 5000 Es que lo veo de Dodia acá Johan te está dando mucho chance Bueno en el centro Bueno en el centro Está en 5 Y ahora Lincoln Lincoln a Ricky Lifelink de 1 Final phase The Glorious Legacy No hubo un haga Para todos It is inevitable No hubo un haga parado ahí Y por esa razón Usted se queda en Dragon World Y no cambia para Dungeon World No hubo un dungeon ahora De la nada Va a aparecer un episodio Que hacen un time travel Y van a ir para el pasado Y se encuentran a Nobunaga Y Nobunaga Y es que hace Juega Dragon Knight Y el mismo se hace call Y se hace bodycall Nobunaga mismo se hace bodycall 5 de vida para Atlantic Y roba una Y uno de Gage La carta más balanceada del juego Ricky nuevamente por cuarta Va consecutiva Recuerden que Ricky es un 6-0 Jovan con Dragon Adams Y Lincoln Cole el 6-2 finalmente Se rinde Gane papi ¿Qué? Attack face Vamos a ver que va a hacer Jovan Jovan dice que sí Ricky atacando uno El pecho Tiene 9 Y dos de la cuerpo Tiene 7 5 Chao Chandra por parte De Humacao 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 contra Atlantic Déjalo así ¿Pero Dragon Knight? Sí también Pero si Le voy a Humacao hoy Pero él también se va a tomar La lente Pero no me muero Sí Sí Ganaste ¡Dios mío! ¡Ganaste! Sí Yo dije Que David Se dejó ganar Para hacer el torneo Más interesante Llega Hartman Las de la Granaten Siguen cogiendo Damage 3 de Damage En total Para Pintor Hartman 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 Termina su turno Termina su turno De nuevo 7 de vida Para Humacao Y a este ritmo Creo que Humacao Va a empatar El El Challenge Contra Atlantic Atac Attack 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 Face Hartman Hace Move Muere Hartman 2 contra Humacao Gold Shield Miega el daño Y uno Y uno de Ricky Tiene 6 Draw Charge En draw Uno de vida Call Nemu Athena Remueve A Athena Para Efecto Del Thunder Iwamoto Uno Y se Acabó Y vamos Para Tercer Juego GG Humacao Empata La Serie Y ahora Vamos Para Twitch Chat Que hay En Twitch Chat No hay Nada Estamos 1 a 1 En la Riña De UPR Makao Contra Atlantic College Makao Y Makao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡G ¡Suscríbete! Cabeza cuando estemos ready muchachos Ahora mismo tenemos un tal Eduardo Ponte Guerrero Recomendación, don't feed the troll Y vamos a resistir los live counters En este match va a empezar Pintor Así que nos quedamos preparados Para el último match, la decisiva Todo lo que sea Spirit 6-3, redirige Acostumbrate a eso, Johan Ricky Atacar, attack face, ajá 3 al pecho Blue Shield Tula para humacao, draw Charge and draw Dragonathems, llegan El ace card de este match El ace card de este match No tenemos también Dragonathems, vos tenés que ponerla en el cyborg para este matchup Se comen a Raging Spirit, demasiado las Dragonathems Si, Hardman Link attack, con un total de 10.000 Muere, no tiene lifelink No, no tiene lifelink No, pero uno si me va a atacar con el weapon otra vez Weapon a una al pecho Y son nueve Pintor es nueve Draw Atlantic pensando, charge and draw Esto me gusta Esta riñón universitaria Esto es mejor que la justa Divide Dragon creation Dos de vida, dos de carta Siiii Ya tiene par de años conmigo Tres Yo lo creo Esta ya es de las originales Ya tiene como ya tres y medio Si, no está así No está así No está así No está así Acuérdate también Esto viaja conmigo Esto viajao Para todos lados No, ya no viajao para África Esto es loco Yo no me iba a llevar eso para África Si no había forma de usarla Pero no podía usar mi celular Eso tiene penetre Eso tiene penetre Uno de Ricky Ricky da uno Tiene nueve Cinco de Cinco Pum Pum Y creo que eso dio Tiene cuatro Tiene cuatro El impact de Reyes Spirit El impact de Reyes Spirit El impact de Reyes Spirit Cinco de critical Cinco de critical Cinco cartas en mano para Josué Josué lt Voy a correr que atacan pueden remover un sueldo que un monstruo en el film 10.000 Back in the days baby La pira a Dragonaten le hacen un huevo a rey Sands No puedo cogerla porque tienes que moverla a mi cyborg Rikki muere lifelink de 1 Y 5 por la Dragonaten Atlantic College contra Macao sigue Rikki nuevamente esta vez hizo bodycore Vamos hasta aquí un ratito Hasta que llena va a caer el turno Se sube 3 de vida por eso mismo Vamos para el attack face, Harman mueve 7 al centro muere Harman Rikki hace 1, tiene 3 Y termina el turno Chao chendro Esos 3 de vida le vinieron bien a Pintor 3 cartas en mano Dragonaten solamente equipadas para Jovan Para UPR Humacao LEMU Riña completamente de Jeep contra Atlantic College Si esa riña existía o no existía LEMU Llegó 4 Llegó Llegó Atlantic en el público de Atlantic Disfrutándose su historia cercana Se están riendo y disfrutando de la UPR Humacao 3 4 4 1 5 6 6 a los decks, Lincoln attack face, move 10, su 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 pensando en su próxima jugada la están attack no, verifica el ataque bregate con esa DRAGON ATEN RESTANCE DRAGON TUNDER 3000 de defensa o menos Nemu tiene 1000 de defensa es POWER POWER OR DEFENSE si, muere Nemu y final del turn sobrevive Raging Spirit charge and draw creo que este es the beginning of the end y para eso llego RICKY no, RICKY lo pensó ataca con 3 a blue chin 1 al medio tiene 2 DRAGON CHACHEN DRAGON 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 Link Pierlo 9 de vida y no unifica el ataque Turno Esta vez ni siquiera la Dragonaren No hay Church and Draw Dragon Emperor Legend, Total Evalance Seguro 9 de vida Tiempo Otro Ricky, doble Ricky Muere Lincoln murió Ricky 1 Y Ricky 0 Y Ricky ganó Y victoria para Atlantic Y se acabó el Arminio Gracias.